Que tenemos también otro proyecto que habíamos levantado también, que esa zona está proyectándose para la clave como una zona del área de reserva regional. Entonces eso también ya nosotros así, como se dice, con todo lo que manda y ordena también las normas, hemos hecho ya un trabajo de investigación y una determinación también que acá tenemos el plan o todo. Y ahora no solamente el problema es del distrito, sino que son dos picos importantes que son los dos cerros más grandes o más altos de toda la provincia de la región de Prima, Espisti y Cupchi. Y cada pico alto tiene en sus bases lagunas, y una de las lagunas emblemáticas es Yoricoche, que corresponde a nuestro distrito. Hay otras pequeñas que es Pazuaña, Zorajocha, Guañajocha, o sea una cadena de lagunas que por cierto esto nos va a dar garantía de vida para el futuro. Y ahora en el otro sector, hacia el lado de Chalbón, que está también la laguna de Choyoja, que también igualito da agua a toda la que va al distrito de Chalbón. Entonces ahora, nuestro proyecto del área de conservación ya no solamente es de Yánaca, se está proyectando a lo que es el distrito de Chalbón, el distrito de Caraibón, que también es otro de los distritos de Aymarés, e inclusive interprovincial, a la provincia de Antabamba, porque ese cerro lo que nos da agua a siete distritos, en este caso cinco de Aymarés y dos de Antabamba. Es una cuenca. Todas esas cosas prácticamente con las actividades mineras perderíamos, porque ya en el sector de Chalbón, en el sector de Antilla, que es ya otra provincia de Antabamba, que es Apurímac también, ya ellos han podido lograr desterrar la minería, ¿cómo se dice? Ilegal. Ilegal. Entonces, ahora nosotros no teníamos problemas, sí, pensábamos que en el año 2014, 2015, nosotros habíamos terminado con este problema interno, porque eran nuestros comuneros mismos que estaban ahí intentando hacerse trabajo o continuar. Entonces, como acá hay un acta que ya se dijo que no más a esa minería, y esos mismos comuneros han pedido, ya que no nos van a dejar trabajar en la minería, entonces accedamos a un sector del territorio comunal para dedicarnos a otra actividad. Y se le ha dado a esas personas. Una pregunta, los que están trabajando ahora, ¿son solo misma gente de la comunidad o también hay por años? Ese es otro detalle, ese es otro detalle. Entonces, a esas personas se les ha dado su parcela, su, ¿no?, un pedazo de terreno comunal para que se diga. Pero, ¿qué cosas han generado con eso? Más problemas con los vecinos, se apropiaron prácticamente como si fuese su propiedad, y eso por las leyes comunales tampoco, no proceden en esa vía, ¿no? Entonces, a pesar de tener todas esas cosas, ahora reiteran, vuelven a esta actividad minera ilegal, y han llevado a más personas, más jóvenes, nuevos, y lo peor, ya llevan gente, pues, de otros sitios, acá de Lima, de Marcona, Ica, Nazca, Nazca, que es, pues, prácticamente el centro de toda esta gente que han, pues, de estado de alto nivel, ¿no? Y en todo el sector allá, pues, que también cada pueblo existe, ¿no?, este problema. Entonces, por eso, doctor, reitero nuestra preocupación de que ustedes, como Ministerio de Medio Ambiente, entendemos y sabemos, seguramente, los problemas son grandes en todo el Perú, pero nosotros pedimos, ¿no?, de manera así, muy generosa, que nuestro distrito, quizás, de repente, es el único distrito ya, en Aymaraes, en Apurima, que no hemos tenido problema con tener esa ley que dice, ¿no?, de haber aceptado a una minera, a alguien, en nuestro distrito. Un compromiso. Un compromiso social, ¿no?, pero, ¿basado en qué?, no por el capricho, sino que basado porque nuestra geografía, nuestros recursos naturales, no nos accede a tener esas cosas. Por último, ahorita el presidente de la comunidad ha ido, había ido a todas las entidades en Abancay, en la capital de Apurima, a informarse, y le han dicho de que en tu zona, exactamente, pues, no hay acceso para hacer actividades mineras, por la gravedad y por toda la geografía que compone, ¿no?, el territorio. Entonces, tienes que solamente decir a tu gente, pues, que se retiren de esas actividades mineras, pero ahora exigen, ¿no?, de que van a seguir sí o sí, pase lo que pase, porque ellos se sienten mayoría en la población, claro, mayoría, pero de la juventud, de la gente adulta, de la gente, por lo menos de 40, 35 para arriba, no estamos de acuerdo, ¿no?, pues, como le digo, vamos a ver, tenemos cantidad de departamentos para evidenciar todo ello, ¿no? Mi participación, de repente, para que estén, ¿no? Ahora, disculpen, debo racotar la información del señor Rómez, lo que pasa es que en nuestro distrito, hay que hablar claro de las cosas, ¿no?, en nuestro distrito las autoridades actuales están culudidas con los mineros artesanales, y ni que hablar las autoridades de la provincia, Aymara, es igual de la región. El 9 de septiembre ha ido el fiscal medioambiental al lugar. El fiscal ha constatado en el acto de los socavones cómo se está contaminando a diestra y siniestra, los desmontes sin un plan de trabajo, sin realmente tener un estudio de impacto ambiental, nada, absolutamente, y el pueblo ya ha rechazado contundentemente en las actas que mi compañero les va a mostrar, ha rechazado en reiteradas ocasiones que la minería en Yanaca no va, así sea industrial, así sea artesanal, no damos un pie más a la minería, ¿por qué? Porque nuestra área geológica no es propicio para eso, porque estamos ante una laguna que es un lunar para nosotros, que tenemos que cuidar como nuestros ojos, que realmente esa es la laguna que da vida a nuestro distrito de Yanaca. De ahí consumimos agua potable, de ahí regamos nuestras cementeras, donde producimos nuestros alimentos primordiales para la ciudad, de ahí consumimos nuestros animales, vacuno, ganado, todo ese sector donde están ahorita elaborando las mineras artesanales, por encima del pueblo, sin que las autoridades hayan firmado ningún documento, ni el pueblo tampoco, se avalan ellos que realmente el tren les ha dado facultad, que el rinfo, que tienen rinfo, pero sin conocer el área geológica, sin ir al pueblo, sin una consulta previa. El tren de igual manera, el Ingemet de acá de Lima, también dice de igual manera, ni siquiera se han asomado al pueblo, ni siquiera le han preguntado al pueblo, señores comuneros, ¿ustedes están aptos para acceder a la minería? Nada, ellos dan del escritorio, le dan sus accesos, y con eso se avalan los mineros, y se ponen pues bravos, ¿no?, ante la comunidad. Entonces, doctora Arana, yo quisiera pedir al Ministerio de Ambiente, a las autoridades competentes en este caso, que realmente de una vez por todas suspendan esas actividades mineras, prácticamente no se puede estar contaminando y avasallando nuestros comuneros. Por ejemplo, ya tenemos denuncias, acá tengo denuncias de personas que han sido amenazadas de muerte, que han sacado sus garantías de vida, no pueden ir a ver sus animales, porque pastorean el animal. Acá está el socavón, doctora Arana, y acá está la minería, acá están los animales. Acá están todos los animales. Por eso se han, ha habido accidentes, también se han caído las vacas, con las explosiones que hacen ellos. Entonces, no pueden ir estas personas a ver sus cabañas, tampoco a pastorear sus ganados, y lo cual son amenazados, amedrentados, dejados ahí arriba, doctora Arana. Entonces, esta laguna que les digo, doctora Arana, esta es la laguna que nos sostiene a nosotros. Si esta laguna se fragmenta, el pueblo de Yanacá desaparece por completo. Por eso es lo que nosotros hemos venido, he mandado mi carta, yo soy un comunero nacido, crecido, estudiado en esa comunidad, pero mis autoridades, lamento decir eso, pero es una triste realidad, que realmente se han coludido con ellos, y no hacen fuerza, no actúan, doctor. Bueno, buenos días, mi nombre es Wilfredo Lozado del Mejía. Bueno, en esta vez vengo a representación del Centro Social, como fiscal del Centro Social y Castellaná. La verdad es lamentable, desde nuestro distrito, creo que mis compañeros ya explicaron, yo veo sobre todo la parte hídrica de nuestro distrito, y también hay animales silvestres en ese lugar, así llámese el cóndor, la vizcacha, los venados, el puma, entonces estos compañeros de nuestro distrito, los jóvenes, a veces no toman importancia de cuán valor es de esos animales, y estos jóvenes, y conducidos por docentes, también están metidos, docentes, autoridades, entonces, a veces el pueblo ya adulta, se ve desprotegido, entonces, la razón que nosotros, hemos ido al auxilio, al apoyo, porque en sí, si ellos no se van a defenderse de esos autores, ¿quién los defiende? Para eso, tenemos un centro social, hijos de llana, acá en la capital, y lo estamos activando, esa defensa, y queremos realmente, pues, un apoyo de acá, del Ministerio del Medio Ambiente, para que, también hagamos esa fuerza de esa comunidad, así como dice mi compañero Antonio, dice, ese pueblo está prácticamente en mira de desaparición, si desaparecemos esa laguna, no hay agua para la comunidad, son tres, cuatro comunidades que se afectan, que es Tumir y Saraico, son, ahorita están aportando, por la fruticultura de Paltos, entonces, ¿cuál sería, este, el progreso para esas comunidades, si le afectamos, la parte, la parte hídrica? Entonces, esa es la preocupación de nosotros, acá tengo las muestras, de que, desde el año 2014, 2015, la comunidad, el pueblo, asambleas públicas, le han dicho a estos señores, que no a la minería, abusando esta, de todos estos actos, que realmente se hizo, con la asamblea, ellos insisten, o hacen ese uso de, de fuerza mayor, y hacen los trabajos, en el dicho lugar, en la minería, entonces, esa es nuestra preocupación, doctora Arana, y es más preocupante, de repente, soy joven, y hay muchos compañeros, que realmente desconocen, de todas las leyes, desconocen, si las autoridades, están sometidas en eso, que harían los jóvenes, no están direccionando, las autoridades, a buen desarrollo, de la comunidad, a una convivencia, en armonía, entre los hermanos, de IANACA, entonces, todo eso es un problemático, sé que acá, nuestro compañero, la presentaba, ha denunciado, a la fiscalía, medio ambiente, a ANA, y a veces, se retrasa mucho, la parte solución, entonces, desde enero, veneno, ya va a ser diciembre, entonces, ellos están, a diestra y siniestra, explotando, pues no, los recursos mineros, así como dijo, el compañero, ya hubo, accidentes, han matado vacas, y cuantos, animales silvestres, ya no estarán, en ese lugar, ya se habrán ido, con unas detonaciones, a qué sitios, se irán, entonces, esa es, la parte de preocupación, de mi persona, y, y hacemos ese equipo, acá, en la capital, para poder, ayudar a esos hermanos, y, le haríamos, pues no, parecidamente, pedirles ese favor, de hacer efectos, de solución, en nuestro, comunidad de Yanag, nada más sería, agradecer.